Un minuto, senadora Rabadán. Por supuesto, gracias, presidenta. Evidentemente hay hoy una visión distinta y distinguible desde la posición del gobierno en contra de Estados Unidos y, por cierto, en contra de los mexicanos que viven en Estados Unidos y envían remesas para mitigar la pobreza que ha generado López Obrador y su gobierno corrupto. Solamente hacer una acotación, es increíble que se quieran hoy rasgar las vestiduras con un falso patriotismo cuando la familia de López Obrador se va a vivir a Houston en una casa con una alberca gigante, mientras en México la gente moría por la pandemia. Es impresionante que ahora quieran discutir sobre su falso nacionalismo cuando sabemos que el hijo del presidente tenía un brutal privilegio gracias al influyentismo y tuvo medicinas que no tuvieron los y las mexicanas en este país y murieron de manera inhumana porque Morena quiso concentrar las vacunas y las medicinas. No nos vengan a decir aquí que ustedes tienen un falso nacionalismo porque la realidad es que aman vivir como ricos, aman ir a Estados Unidos, aman ir a Houston, pero por supuesto lo que no aceptan es que todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos, les reclame que siguen abrazando a los delincuentes porque hoy el gobierno de López Obrador es un narcogobierno. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta.